Y hey, ¿qué tal estáis gente? Aquí estamos en Resident Evil y bueno, en este vídeo toca enfrentarse a la planta. Por cierto, quería hacer una aclaración, bueno, aclaración, sí, dije que había que coger las raíces y tal, y sí y no, o sea, me explico, se puede hacer con Jill, lo tienes que hacer sí o sí, creo, pero con Chris hay dos maneras de hacerlo, ya decía yo, yo creo que la última vez que jugué el juego, o de las últimas, o por lo menos lo que más tenía en mente, es esta segunda opción, que es la que yo no he hecho, perdón, la que yo no he hecho en esta partida, o sea, la segunda opción es la que tenía en mente, ¿qué es? Bueno, nuestra primera opción ha sido, los sucesos os los explico un poco para así resumido, cuando Richard te lo encuentras con Rebeca, le tienes que entregar el suero, entonces ahí está el cambio, de si se lo entregas o no se lo entregas a tiempo, si se lo entregas a tiempo, que es lo que nos ha pasado a nosotros, Richard sobrevive, entonces va al acuario, ya visteis lo que le pasó, se muere con el tiburón, y tenemos que enfrentarnos a la planta a pelo, pero con la escopeta de asalto que la conseguimos, gracias a que Richard muere, que es nuestro caso, nosotros ahora tenemos que ir y darle a la escopeta, o sea, a la planta con la escopeta de asalto incluida en el inventario, pero le tenemos que dar con todo, o sea, la planta está a tope de facultades, digamos. Y la otra versión, que es la que se parece más a la de Jill, es que no le das el suero a Richard, o no llegas a tiempo, entonces Richard se muere, entonces cuando llegas aquí, Richard no se lo come un tiburón, por lo tanto no tienes la escopeta de asalto aquí, pero cuando entras a la habitación de la planta, la planta te coge, y en vez de librarte tú solo, como nos pasó a nosotros que me fui, empiezas a manejar a Rebecca, y con Rebecca tienes que hacer el puzzle de la composición esta química, e ir a donde las raíces y ponerla, igual que con Jill, entonces se debilita la planta y suelta a Chris, ¿qué pasa? que te enfrentas a ella con Chris debilitada, pero sin la escopeta de asalto, ¿entendéis la diferencia? Así que nosotros ahora vamos a ir a tope. Lo miré porque me quedé todo rayado, ya os digo, estaba yo ahí cabezón con que teníamos que darle a la planta, que se le podía dar, y claro que se le puede dar, pero hay que hacer eso. Vale, sí, alguna de las primeras, igual es alguna de las primeras partidas que jugué, que no me sabía bien los caminos y no llegué a tiempo, no lo sé, pero sí, eso es lo que yo tenía más en mente. Pero bueno, vamos a empezar el capítulo ya, ahora sí, y ya sabéis, nos toca pelea contra planta, entonces a tope, la tía, y pues voy a ir con... Por cierto, me podría haber guardado la pistola autodefensa para este combate, que le quitas mucha vida, pero ya la gasté en un puto zombie en un baño, pues soy tonto, pues ya está. Así que ahora nos vamos a equipar, y vamos a ir con todo. Así que, ya sabéis, si os gusta el vídeo podéis dejar un like, y si os apetece, os suscribís al canal. Venga, os dejo con el vídeo, gente, hasta ahora. Vale, pues aquí estamos. A ver, el problema que nosotros tenemos es que esta escopeta nos ocupa un hueco. A ver, ¿dónde está? ¿El puto de estos huecos? ¿El hueco que tengo siempre nada más abrir el baúl? A ver, ¿cuál es ese hueco? Porque lo quiero para la cinta, o sea, no quiero andar moviéndome la pistola. Vale, perfecto. Pues ahora tú, puta pistola, te vienes aquí abajo. Digo, que lo suyo sería ir así, y con la pistola, o con algo más. A ver, si yo supongo que con todas estas balas de la puta escopeta, y teniendo esta, nos la cargaremos. Tampoco quiero desperdiciar, pero ¿qué me voy a llevar? ¿La pistolita para pegarle tres tiros? No, lo suyo también es llevar esto, pero, como os he dicho, pero no calcule yo. Lo que sí que nos vamos a llevar es más curaciones, ¿eh? Porque es un boss, y si está a tope... Me llevo otra roja y verde. Ah, pues ya tengo aquí una. No, pues espera, voy a mezclar esto. Y... Le meto... Y me llevo también la otra hecha, ¿o no? Tengo aquí otra roja, puedo hacer, pero... No sé. Es que, a ver, voy a intentar no tomarme los sprites. Si estamos jodidos, me los tomaré, ¿eh? Pero voy a intentarlo, pues porque contra menos sprites tomé, ya sabe la puntuación. Que en el fondo a mí me suda los huevos, pero... O sea, me los tomaré si tengo que hacerlo, pero por ahora, si puedo tirar de hierbas, pues tiro hierbas. Y espero no tener que gastar todas, pero bueno, no me fío. Así que vamos, vamos. Esta escopeta, lo he dicho, gastaremos la munición y ya no la recargaremos. Espero que no se me vaya la olla y la recargue sin querer, porque puedo hacerlo. Voy a ir con eso pendiente, no recargar, no recargar. Y creo que era... Sí, podemos ir directamente por la puerta, claro. Sin tener que hacer toda la mierda esa del libro de la estantería ni nada. Por la puerta principal, que es por donde salimos. Así que vamos allá. Hostia, no recuerdo bien cómo enfrentar a la planta, tío. Si desde abajo... Yo creo que era mejor subirse por las zonas de arriba, pero no sé si puedo una vez que me tiró. A ver, supongo que si doy toda la vuelta por la galería, la máquina de escribir y tal, apareceré por arriba. Ah, está cerrada esa puerta. Vale, ya no puedo volver. Y aparecerá arriba. Pues nada, ahora nos vamos por aquí. Oiga, me he pasado la puerta. Y nada, a ver. No sé si me envenena, ¿eh? Es que ya os digo que yo este boss lo recuerdo. Creo que cuando haciéndolo de las plantas y jodiéndole la vida, con las raíces que diga, con el producto químico, no es un boss duro. Así que ahora no lo sé. No, no... Espero que tampoco sea mega duro. No sé. No sé. Vamos a ir para arriba. Su puta madre con peluquín. ¿Me ha envenenado? No. Vale, ya empezaré a tirar sus tentaculazos. Otro tentaculazo, a ver si lo puedo esquivar. ¡Ups! ¡Buenudos, tío! Espera, que viene otro tentaculazo. Pero creo que lo puedo lidiar. No sé si le he dado. Vale, ya tenemos toda la munición agotada, así que ahora nos ponemos esto. Y ahora ya podemos recargar y hacer lo que queramos. Vale, creo que fase 1 jodida. ¡Mierda, se ha cerrado! Creo que le tengo que disparar cuando se abra, ¿eh? Vamos a ir haciendo este camino. Vale, igual me como un tentaculazo porque he tardado mucho. No, mierda, se va a cerrar. Eh, no voy a recargar así, voy a recargar así. Que perdemos menos tiempo de gameplay, digamos. No. Vale, va el tentaculazo. No me da. A ver cómo estoy de vida. Sigo en cuidado, bien. Vale. Nada, pues fácil. Lo que pasa es que, claro, de la otra manera gastas menos munición. Y me voy a tomar esto, aunque creo que no me hace falta, pero da igual. No quiero estar mal. Plof, 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 plof. Adiós, planta 42. Y ahora... Creo que lo ha soltado la planta, lo que tenemos que coger en esta habitación. O está ahí atrás. Ahí donde la chimenea. Eso es. Y esta puerta no sé por qué estaba cerrada. Pero bueno. Lo, 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 soy una hada que sale de los pétalos. ¿Os imagináis? ¡Hola! ¡Pum! Toma tu deseo o lo que sea. A ver. Creo que solo es esto, eh. Llave del escudo. Del yelmo, perdón. Hala, pues ya nos tenemos que pirar de aquí. Y volvemos a la mansión. Yay. Creo que no, pero bueno. A ver, yo... Siendo sincero, creo que la culpa no la tiene Chris. Me explico. O sea, me tendría que haber quedado vigilando. Rebeca estaba con él. Pero cuando vino a tocar el piano se quedó ahí. Pues oye, no vigilo a Richard ella, ¿no? Que es la enfermera. Y se fue, pues la culpa no es mía. Ay, en fin. Pobre Chris. A ver, la enfermería que ha dicho era esta, ¿está claro? Que aquí es donde la tienes que manejar a ella. Dale así, pero ya me he curado. Pero por si acaso. No me acordaba de esto, si no, no hubiera gastado la hierba, evidentemente. Jeje. Jeje. Ah, está llorando. Creía que se estaba riendo. Jeje. Be strong, Rebeca. También hay que entender que Rebeca viene de todo lo del cero, ¿eh? O sea, esto es seguido. O sea, es que ya os digo que la pobre muchacha... Chris ha llegado con su equipo y se ha encontrado todo este percal. Pero es que ya ha pasado por el percal anterior. ¿Entendéis, no? Entonces, la muchacha está ya... Y sí, si lo sé, no me curo. Pues eso. Ya sabéis que nos tenéis que curar. Si hacéis esta ruta, como he hecho yo. O sea, con la ruta de Chris el camino este de Richard así. Lo siento, ¿eh? Creía que se estaba riendo, en serio. Ha hecho un poco como... Jeje. Yo creo que ha empezado así, ¿eh? Riéndose y luego acaba un mal hecho. Jeje. Jeje. Y yo... ¿Huesker? Chris, estás vivo. Estás vivo. Mis palabras exactamente. ¿Dónde está Jill? Pensaba que estés con ella. Sí, lo sé. Nos hemos separado. Lo veo. De todas formas, mejor encontrar un camino de aquí antes de que nos volvamos a comer zombie. ¿Tienes preguntas, Wesker? Sí, para allá voy. Yo seguiré investigando por aquí. Qué cabrón, ya. He matado a todo lo que hay aquí. Bueno, ya sabemos que Wesker es malo. O sea, pero bueno. Y Jill se ha separado porque está con Barry. ¿Qué? 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 O sea, con Jill ve a Barry mucho más. Y ahora pues ya podemos pasar por aquí. ¿Veis? Ya no hay tentáculos que me den por el culo. Vale, pues vamos a reorganizar el equipo. Y supongo que guardaré porque ahora creo que viene... A ver, tengo... A ver, esto me lo quito. Bueno, vamos a guardar así que pimba. Esto ya no me hace falta para nada. Así que lo voy a desterrar aquí. ¿Esto me lo llevo? Si cojo la pistola, tendría dos huecos. No, esto se va a la mierda. No, y esto también se va a la puta. ¿No? A ver, la escopeta la voy a llevar, ¿eh? Aunque no lleve balas. Vale, si me meto esto aquí. Y me meto... Ahí va, ¿por qué tengo dos cargadores separados yo? ¿Estoy atontado o qué? ¿Dónde está mi puta pistola? No, 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 no. Que no da la vuelta, que no da la vuelta. O sea, da la vuelta, pero veis la barra, ¿no? Tenía mucho camino. A ver, no dejes huecos que me empiezo a liar. Cago en Dios, hay otro puto hueco que no quiero. Ya no hay huecos. Bueno, sí, aquí hay un hueco, pero es el de la cinta. Ese no me importa. Aquí, coño. A ver, voy a tener yo algo más por ahí. Que esta estaba desterrada, ha dicho. Bueno, da igual. A ver, la Magnum no la voy a usar. Es que ahora mismo no nos hace falta la Magnum. Hostia, creo que me hacía falta la manivela. Hostia, estoy por dejar esto, ¿eh? Y cogerla luego cuando lleguemos a la mansión. Es que no recuerdo si necesito la manivela ahora aún, sí o no. A ver, esperad un momento, que me organice. Vale, casa de invitados, tal, salir. El acuario, no me interesa. Patio, vale. Nosotros vendremos por aquí. Claro, que necesitamos la batería esa de mierda, ¿no? Aquí había perros o algo, ¿no? No, pájaros de los cojones. Algo había que hacer aquí con las baterías. Será ahora al salir, ¿no? Esto no lo hemos visto tampoco. No sé, chavales. Estoy un poco rayado. No sé si necesito la manivela ahora o no. Y ahora vamos a venir por aquí. Y al venir por aquí, pues nos va a pasar lo que yo os digo de los bichos cabrones, hijos de puta. Por aquí también. Bueno, ahora lo veremos. Si tengo que volver, pues lo corto y fuera. A ver, es que lo que yo sé, sí que creo que no tenemos que usar es esto. A no ser que me confunda y en el último momento de repente la tenga que usar para algo, pero yo creo que no, que es en la mansión solo. Entonces la voy a dejar. Una vez dentro de la mansión ya la buscaremos. ¿Y dejar esto y dos huecos? Bien, está bien. Creo que está bien. De hecho, fijaos lo que voy a decir. Voy a guardar. Y si tengo que volver a por la llave o me he confundido o lo que sea, cargo a partir y ya está. En vez de volver y no grabarlo. ¿Qué era este? El hueco de la puñetera cinta, el primero. Es que igual podría dejar la manivela también, pero ya os digo que como no estoy seguro... Estoy más seguro de que no necesitamos la llave del casco que esto. Así que... Y con la escopeta de asalto y eso estamos bien, estamos bien. Tenemos dos granadas de autodefensa. Ahí va, tú que es para el otro lado. Estamos bien, estamos bien. Balas de la magnum. Estamos bien, estamos bien. Un par de cuchillicos ya y perfecto. Van a empezar a caer otra vez putas serpientuchas, ¿no? Me río otra vez por la tontería que dije la otra vez. This is Brad, this is Chris. Ahí. A veces... Es que soy un... No sé. Tengo a veces un humor muy simple y raro. Yo qué sé. Eh... Eh... Buah, le he reventado la cabeza. De puta madre. Digo por gastar bolas. Estos no hay que quemarlos, ¿eh? Pero no lo había visto al perro, tío. De primeras, ¿eh? He visto algo aquí negro y digo, ¿qué? Y de repente, cuando me he querido dar cuenta, ya se había levantado. O sea, lo había visto, pero no lo había asimilado. Pero aquí había cuervos, tío. Yo creo, ¿no? No, no. De todas maneras, aquí hay que volver, sí. Yo juraría que aquí hay que volver. Por eso digo, ¿sabes? Y aquí nos falta la batería, claro. Ah, pero esto igual es en el final, ¿eh? No jodas. Yo pruebo, por si acaso. Soy una máquina, humano no identificado, aplastar. Imagínate, te reviento el puto esto. Te cierra y... Te cierra con las rejas y las rejas empiezan a cerrar entre sí también hasta que destrujan. ¡Dios! Una muerte muy reciente, ¿eh? ¡No! Que no me piquen. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No me piquen! ¡No me cago en la madre que la parió! ¡Me ha picado! Buah, no me ha envenenado, no me ha envenenado. ¡Eh, eh! ¿Qué sabes? Se ha tirado loca también esa, ¿eh? Vale, me he equivocado. Ya sé lo que hay que hacer para lo del agua. Creo que hay que subir el agua y se corta la cascada. Pero para eso necesitamos la batería para poder entrar por el otro lado. Creo que es algo así, sí. Me he liado yo. Ahora mismo no tenemos que usarla. A ver, podríamos subir el agua, pero... ¿Entonces cómo coloco la batería? No, no. Es luego. Me he liado yo. Me he liado, pero ya sabía yo que tenía que volver a usarla. Y aquí había alguien, ¿no? Ah, no, algo que yo no cogí. O estaban aquí los putos buitres. Cuervos, perdón. ¿Qué es lo que no cogí? Una planta azul. Ah, sí, esto. Dámelo, dámelo. Tengo dos huecos, pero dos huecos que voy a aprovechar ahora mismo. Vale. Y ahora tengo la mayor duda del mundo. Espera, espera. ¿Qué es? ¿El hunter me va a salir ahora? Bueno, ya os digo que empiezan a salir los hunters ahora. ¿Ahora o luego? O sea, no sé si es al... Pasar esta puerta, no. La siguiente o las dos siguientes. O sea, es cuando ya entremos en la mansión o en el... ¡Hostia, que soy tonto! Bueno, no soy tonto porque puedo hacer esto. Necesitamos coger el emblema. No, no, pero ahora no. Porque, claro, si lo cojo luego no puedo volver. ¿Y lo de la mierda de la batería y todo o qué? No, lo voy a dejar. Hostia, lo que pasa es que no tengo espacio para esto, tú. Por culpa de la manivela. Voy a tener que volver. Utiliza esto para protegerte del monstruo encadenado al que las balas no hacen daño. También he arreglado el pomo. Para que salga sin problemas, Wesker. Pues ya podemos volver a salir y entrar desde aquí. Vale, no sé si es ahora o es después, pero... O sea, en esta puerta o en la siguiente. Pero ya creo que toca... Escopeta. Esto lo voy a dejar. Es que no lo puedo coger. Ya volveré a por él. Sí me hace falta. Tenemos un baul aquí mismo, además. A ver, ¿es ahora o no? No, es en la siguiente puerta. Vale. Pues si aquí no hay ningún enemigo... ¿Ves? Esto es lo que digo. Lo tenemos que coger. Vale, aquí no hay ningún enemigo. Vale, pues es ahora. Por cierto, maté a los zombies que estaban aquí dentro. Porque si no, puede que tenga un problema, ¿eh? Bueno, ahora veréis a lo que me refiero. Juraría que es ahora, ¿eh? 100%. Sí, sí que es ahora. Cazador, cazador. Vale, pues aquí tenemos el primer hunter. Ya van a empezar a apagar el hunters. Estos bichos, pues son rápidos. Te pegan un zarpazo. Bueno, ya los conocéis del cero. En el cero también salen. Solo que aquí yo creo que son bastante peores. Porque en el cero no me lo hicieron nunca. Pero aquí tienen un movimiento que aparte de las garras y tal, te saltan a la cabeza. Te tumban en el... No sé cómo es, pero creo que te saltan al pecho, te tumban y te cortan la cabeza de algún golpe. No sé si es cuando tienes poca vida y ya te van a matar sí o sí. O si te lo pueden hacer instantáneamente o lo que sea. Pero claro, aquí como tenemos el sexto de autodefensa, supongo que en el cero no lo harán porque no tienes el sexto de autodefensa. Aquí al tenerlos, pues se lo puedes meter en la boca o darle el cuchillazo. Y si no tienes un sexto de autodefensa, pues estás muerto. Básicamente. Entonces, pues a partir de ahora la escopeta la vamos a llevar siempre. Vale, y aquí ya ha abierto el pomo, por lo tanto puedo pasar, ¿no? Según él. Exactamente, perfecto. Pues ahora vamos a volver a por el spray. No tardo en nada. Igual hasta cojo el emblema. No, porque está al lado, está al lado de este baúl. Vale, otro hunter, ¿no? ¿Lo oís, no? Otros hunters. Mierda, este era inevitable de arme. Creo que han muerto los dos. Sí. Vale, me ha dado... Hostia, me ha dejado incuidado ya, chaval. Y por eso básicamente ahora tenemos que llevar la escopeta siempre. De hecho voy a volver ya. No hace falta que entre ahí. Pues ya sé que se ha reparado, si me lo han dicho. Ya he hecho el hueco que necesito. Y eso, el emblema no lo voy a coger porque no hace falta... O sea, solo tengo que venir aquí y cogerlo y ya está. O sea, ya llego en un momento. Pero sí, a partir de ahora antes... A ver, ¿se les puede matar con la pistola? Sí, pero no los echas para atrás. Requieren muchas balas y no sé. Si tenéis curación y tal, podéis darles con la pipa. De hecho, casi que es mejor si tenéis muchas granadas, por ejemplo. Y curación, incluso ni dispararle con la pistola. Simplemente... Pues dejar que te salten, meter la granada en la boca y que reviente, pero... Bueno, tendrás que gastar una bala porque si no, tardan en explotar y... Pero vamos, que... Para no rayaros, escopeta en mano y ya estaría. Vale, se ha quedado vacío eso, ¿no? Sí. Vale, pues llave del casco. Tengo que dejar la manivela. Llave del casco. Vale, me sé una puerta, que es la de arriba donde la armadura. Y no sé qué más puertas me sé. A ver, esto no, porque es un emblema de algo. Esto es más tarde. Bueno, primero vete al baúl, anda, lagar. Deja de hacer el bubo. Que te gusta hacerlo demasiado. Y veis, si no has quemado Crimson Dead y todo, o sea, zombies, ahora se... Crimson Dead, digo. Crimson Head. Se transforman ahora también muchos. Entonces se te mezclan con los Hunters. Y pues puedes armar ahí una escabechina gorda. Vale, quizás debería haber guardado aquí en vez de ahí, pero bueno, ya nada. Vale, tú... Te pones ahí en las curaciones. Tú te pones ahí en las curaciones. Tú te vas a tomar por el culo. ¿Tengo huecos por abajo? No. Y la desterrada ya no está desterrada. Así que... Ahí. Y vale. La llave. Y ya estaría, ¿no? Me voy a ir así. Exactamente. Voy a confiar en que no... Bueno, espérate, que me han dado un toquecito. A ver, ¿me puedo curar en...? A ver, estoy mirando por si tengo que ir... A ver, por aquí no voy a pasar porque hay un montón de zombies. Y eso damos la vuelta. Ya lo sabéis, o por aquí o por aquí. Esto que le jodan. Esta zona. ¿Podría curarme aquí? ¿O aquí? Y aquí, como no voy a ir... A ver, podría ir por aquí, pero... Vale, aquí creo que tenemos que usar la llave... ¿O aquí era una llave vieja? No. Creo que hay que usar la llave ahí. Aquí. Y la otra puerta que yo os digo es... Esta, seguro. Ah, pues bueno, y esa tendré, será... Pues muchas. Muchas, muchas, muchas. Vale, la más cercana que tenemos es... Esta. O... Esta. Vamos a ir aquí y nos la quitamos. Subimos por aquí y vamos, sí. Vale. Pues entonces, no, espera, me voy a curar porque entonces no voy a ir para allá. Ahora, ¿con qué me curo? Con una puta hierba verde y gasto una más. Es que solo tengo dos. Ah, no. Vale. Iba a decir, solo tengo dos, pero no tengo más. Eso sí, a partir de ahora ya no voy a gastar, voy a dejarlas. Aunque tengo una roja y me encontraré más. Aunque suena ir acompañadas de verdes cercanas, por lo menos, pero... No tiene por qué. Vale. Pues nos vamos por aquí. Y nos vamos aquí. Buen trueno. Hostia, el ruido del fuego, chaval, me ha acojonado. Vale, no sé qué hay aquí dentro. Si hay un hunter, me cambio rápido la escopeta. O igual le dejo que me coja y me coma el... Se coma toda la granadita. No, porque el problema del hunter es que hay veces que te puede dar un zarpazo. Entonces igual estás esperando a que te salte, no te salte y te guida toda la vida. Esta habitación no me gusta, tío. ¿Cómo había que hacerlo, tío, exactamente? Ahí puedes morir, ¿eh? No recuerdo cómo había que hacerlo exactamente. Ahora miro. Hostia, no sé si me da tiempo, ¿eh? Estoy un poco cagado. No, no, deja de empujar, que quiero mirar aquí. Ah, que aquí no puedo. Vale, ¿hasta dónde tenía que llevar yo esta estatua? Creo que tenía que meterla por el otro lado como esta, ¿eh? Algo así. Creo que era algo así, sí. Bueno, ahora tenemos que dar para que vuelva a su posición. Y ahora yo creo que así no me aplastaba, pero no me voy a fiar, por si acaso. Voy a dejar la estatua primero metida y a ver hasta dónde cierra. Eso es. Vale, no sé si la tengo que pegaras del todo o no. Vale, la... ¿La empujan al medio? A ver. Sí. Vale. Pues la tengo que llevar hasta el fondo, entonces. Y darme prisa, ¿no? No sé si me voy a poder dar prisa, ¿eh? Vale. Mierda, ya ha fallado. Ya creo que no me da tiempo. Exacto, ya no me da tiempo. Tienes que hacerlo todo perfecto. Encima no he dejado que vuelva del todo. Ah, vale. Creo que le tengo que dar ahí. No, no, ya está, ¿ves? Así bien. Ya estaría. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Puñal! Hostia, no recuerdo que había acá abajo, tío. Hostia, no recuerdo que había acá abajo, tío. Vale. Coger volumen 1, sí. Volumen 1. Me pregunto que querrá decir el título de la cubierta. Eagle of South, Wolf of North. El águila del sur, ¿no? Y el lobo del norte. ¿Esto no se abría o qué? Pues parece que este libro no se abre. Sí, sí que se abre, ¿ves? Es que... Medallón del águila. No tiene nada raro. 21 de noviembre de 1967. No consigo escapar. He probado todos los caminos posibles y debo afrontar la realidad. Estoy atrapado y he estado en todas partes. Desde el laboratorio con sus grandes tubos de cristal llenos de forma aldeído hasta esas cuevas oscuras y tétricas. ¿Qué puedo hacer? Al principio pensé que estaba delirando, pero ese zapato de tacón que encontré en el corredor fue como un detonador. No podía dejar de pensar en Jessica. No podría soportar que hubieran corrido mi misma suerte. No, no puedo perder la esperanza. La esperanza de que sigan con vida. 30 de noviembre de 1967. No he comido ni bebido nada durante los últimos días. Creo que voy a volverme loco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta funda en esta mansión me tenía obsesionado. Tendría que haberme dado cuenta. 31 de noviembre de 1967. Atravesar el largo túnel negro como la boca de un lobo fue un infierno. Y todo para que no hubiera salida. Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba, algo me llamó la atención. Con cuidado encendí la última cerilla que me quedaba para comprobar que era una tumba. Y grabada en la lápida estaba escrito mi nombre, George Trevor. En ese instante la lucidez fue total. Esos bastardos sabían desde el principio que moriría aquí y he caído en su trampa. Es demasiado tarde. Estoy perdiendo la cordura. Todo se está desvaneciendo. Jessica, Lisa, perdonadme. Por mi orgullo os he involucrado en todo este maldito asunto. Perdonadme. Ofrezco mi vida a Dios a cambio de vuestra seguridad. George Trevor Hay un nombre grabado en la lápida pequeña. George Trevor ¿Es un interruptor repulso? Sí. Bueno, como sabéis, George Trevor es el arquitecto de la mansión Spencer. Y padre de... Marido de Jessica y padre de Lisa Trevor. El bicho este que es inmortal de las cadenas. Pues ya sabéis la historia del hombre y de ellos. ¿Qué pasó? Bueno, del todo aún no, pero eso. En un principio le construyó la casa a este... A Spencer. Y solo sabían los trucos de la mansión Spencer y él. Pues ¿qué pasó? Que Spencer... Pues se la jugó. Y ya sabía... En el anterior diario que vimos de él ya decían... Decía el tío que solo había dos personas que sabían. Con una fuera del tablero solo queda Spencer. Y pues eso. Lo eliminó. Y ya lo tenía todo pensado y con su tumba y eso. Así que pues ya sabemos cómo George murió aquí. Que no consiguió salir. Y su mujer y su hija lo único que sabemos es que se las llevaron. Y que les dijeron en esto que habían... Se las habían llevado. Que habían muerto. No, muerto no. Que se las habían llevado eso. Vamos abajo. No sé si tengo... Ando con los huecos muy bien. Es que no sé... Creo que voy un poco justo de huecos. Ya está. Entonces no sé si volver... Y seguir abriendo puertas y quitarme ya la llave, tío. A ver, esa puta mierda de araña la podré matar con la pipa. Es que yo creo que no, eh. Igual no me hace nada. Pero es que en este pasillo hay cosas. Ni te muevas. La he visto moverse y me he asustado. Hay otra, eh. No la veo, tío. Me cago en la puta madre que me parió. A por ella. Y ahora ya no gasto más de esto. No gasto porque creo que no hace falta. O sea, con un buen tiro de esta escopeta... No me han venenado. Menos mal. Menos mal. ¡Ya! Mierda, hay más. He hecho el tonto, pero sí, sí que hay más. A ver si viene, porque es que no... No las veo, tío. He sido más rápido que tú, payasa. Y eso te pasa por hacer un caballito. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Era como... Ha dicho, buah, como molo. Voy a coger la motillo y voy a hacer un caballito. Y ha hecho eso. Ha empezado así. Se ha puesto para arriba. Ha venido así con todo el pecho palomo para afuera. Y pues no ha corrido lo suficiente. Y la he matado. Me ha hecho mucha gana. ¿Ves? Es que me río con mis propias gilipolleces. No sé por qué relacionado a esa tía. A esta araña con... Con un chaval que en moto, en una scooter, haciendo caballitos. Buah, me parto el culo. Vale, puerta. Por aquí, ¿qué hay primero? Y prefiero no gastar las balas de... Así mejor, ¿eh? Como es racional a la munición. Y sí, ya habéis visto que estas no son muy duras. Se les puede matar bien. Vale, me callo. Porque aquí tenemos más de esto. Estos se pensaban que yo me las iba a cargar con la escopeta. Pero no, amigo. ¡Eh, un mapa! Sí, sí, coño, cógelo. Vale, de aquí vamos a ir a la cocina. Vale, perfecto. Perfecto. Por cierto, en la cocina de los cojones... Había zombies a Tutiplen. Así que a ver cómo me desenvuelvo. Vale, estoy oyendo algo. No. Sí. Es un hunter, ¿no? ¿Por cómo anda? No, no es un zombie normal. Pero no la apunta, tío. No sé dónde está. Vale, están aquí. Sí, hay muchos. Hijo de puta, pisale, pisale el pie. O sea, pisale el pie, pisale la cabeza. ¿Cómo me ha dejado? Vale, con cuidado. Creo que ha caído al suelo también ese. No. Veis, es que esto no funciona a veces más que cuando está súper cerca. Lo de la pistola. Y volar la cabeza así no es como con la escopeta. Vale, pues no tengo huecos, amigos. Cosa que no me hace ni puta gracia porque esto de aquí lo quiero. Vale, un cuchillito. Esto sí que está bien. Ah, que creo que tengo dos cuchillitos. Pues equipa, equipa. Equipa cuchillito. Que las granadas, aparte de que son más valiosas... Creo que con este agua me da un chute, ¿no? No lo sé. No me fío. No me fío. Vale, ya sabía yo que había un cargador. Míralo. Galipons. No sé por qué. Vale, tenemos que coger esas mierdas para que se me quite. Vale, aquí había zombies. Lo que pasa es que como se me junten con hunters y mierdas... Igual una buena granadica... No, porque es que me quita vida y es un sitio muy pequeño. Y el fusible del ascensor. ¿Me da un chute o no? Es que no lo recuerdo. Oh, tampoco. Creo que no, ¿eh? Porque ahí no se puede drenar. Pero no me la voy a jugar. Creo que voy a ir por aquí tan feliciano. Voy a subir a la... Apareceremos por aquí. Y no sé qué haré. Me vendré por aquí, supongo. Abriré esto para gastar la puerta, pero sin entrar. Y me iré a guardar. Sí, pero es que voy a irme a guardar. ¿No tengo que venirme? Ah, vale, sí. Si no quiero pasar por aquí, que hay... Por aquí. No, por aquí no. Aquí había Crimson Head. No, no, no. Los Crimson Head, ¿dónde estaban? Aquí. Aquí no quiero pasar. No, no. Pues por aquí sí que podemos pasar. Para ir aquí. Pues eso, haré esto, supongo. Y guardaré. Bueno, para eso me voy a decir directo, ¿no? No sé para qué voy a ir aquí. Pero eso, a ver qué hay aquí. Que había bastantes zombies. No quiero gastar escopeta, pero si hace falta... Tampoco quiero gastar los dos cuchillos. Vale, a este lo podemos ignorar. Bueno, sí, los ignoramos a todos y a total. Cuando tengamos que abrir el ascensor, ya los mataremos. Además que no hay nada en la... Solo es para el ascensor, en la puta cocina. ¡Yeah! ¡Sí! Yo voy apuntando por si al doblar la esquina pasa algo. Me cago en la madre que par... Hostia, me ha acojonado, te lo juro. Vale. Ha aguantado tres porque no está cerca. Como podéis ver la escopeta, pues evidentemente es mucho mejor. Mira, ya tendría un hueco, pero como son dos plantas, pues no... No voy a bajar. Es mucho mejor de cerca. O sea, evidentemente también te arriesgas a que te pegue un zarpazo. ¿Y este hijo de puta de dónde ha salido? Ha salido de aquí el mierda, ¿eh? Me ha roto la puerta el tío. Pues aquí creo que había un Crimson Head, ¿eh? No. Igual ya lo maté. Sí, lo maté, lo maté. Espérate, que aquí me parece que hay más Hunters. No sé si arriba, pero os juro que... O vienen de esos cristales, pero... No, 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 no. A ver los hilos. Vale, a ver. Dejamos esto... Y cogemos esto. Hostia, me estoy quedando sin cintas, ¿eh? ¿Qué está pasando? Vale, y tendría que irme con huecos, con dos por lo menos aquí, a coger esto y quitármelo ya de una puta vez. Y ya que lo hago, probaré a encender esto. Si me muero, pues como estoy aquí mismo, no pasa nada. Si no me muero, pues ya tenemos más cosas que hacer. De todas maneras, lo que os digo, tenemos aquí una llave que es de esta... O sea, una puerta que es de esta llave 100%. Tenemos... Esta, sé que es 100%, pero yo digo que esta y esta también lo serán. Entonces, pues eso, tenemos sitios para dónde ir. Que a todo esto... Yo estoy ahora mismo aquí, como un cazurriño. Puedo subir y probar aquí. ¿Lo hago o qué? Ya que estoy al lado, ¿no? Así me quito una de esto más. Sí, sí, sí. Me convence, me convence. Lo siento, lo siento, gente. Me enrollo yo solo, pero sí me convence. Como hay un hunter, lo voy a reventar. Hostia, no me he curado, ¿eh? Me estoy arrepintiendo de mi propia decisión. Como me pegan un buen zarpazo, me dejan seco, ¿eh? Vale, no hay nadie, no hay nadie. Shhh, silencio. Silencio, he dicho. A ver. Hostia, que se mueve. Ah, vale, ya sé que... ¿Qué mierda es esta? Qué mala es el águila, hija de puta, ¿eh? Uy, perdón. Mensaje sobre seguridad, confidencial, para responsable de la seguridad. Fecha el 22 de julio de 1998 a las 2 y 13 de la madrugada. El día X se está acercando. Ponga en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana. 1. Atraiga la atención del cuerpo Stars a la finca y cambie los datos de combate del arma biológica para que acabe con ellos. 2. Recoja dos embriones de cada una de las muestras mutantes, a excepción de Tyrant. Deshágase de Tyrant. Del arma biológica. Asegúrese de que todo el laboratorio de Arklay queda desmantelado y destruido, incluido el personal y los animales para experimentación. Haga que sus muertes parezcan un accidente. Cuando haya ejecutado dichas órdenes, informa a la oficina central que le proporcionará nuevas instrucciones. Si por cualquier razón no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite, informe de inmediato. En caso de situación de emergencia, póngase en contacto con la extensión número 5691. Buena suerte. Oficial, oficina central de Umbrella. Umbrella Inc. Te he esquivado, aguilucho de mierda, ¿eh? Vale, a ver, esto lo que tienes que hacer es, creo que es así. Bueno, creo no, es así. Y tienes ahí el ojo una gema, pero ves, si la águila lo mira, parpadea. Y aquí otra. Entonces tienes que engañar a uflar al aguilucho. Tienes que engañar a uflar al aguilucho. Vale, esto ya está pegado del todo, ¿no? Sí. Ahora vamos a poner este. Claro, aguilucho no es rápido. Y hay que hacerla a 13-14, solo que necesito huecos, así que... A ver, está aquí mismo, ¿no? Pero bueno, voy a dejar las balas. Joder, tanto ir y venir, menudo trajil me traigo. Más vale que esto es aquí. Y más vale que también me ha dado por subir ahora. Joder, estoy haciendo este captura larguísimo, tío, porque me estoy enrollando. Y ahora encima lo peor de todo es que después de esto quiero hacer lo otro, porque también está aquí al lado. Pero bueno. Esta vez sí que no lo voy a hacer. O sea, claro, la gema amarilla es para el tigre. Que el tigre está aquí. O sea, sería entrar, cogerla, volver y ponerla. Pero ya os digo que eso la haré en el siguiente, si no me enrollo mucho. Porque minuto... 30 segundos por aquí, 30 segundos por allá. Tendría que haber guardado ahí abajo, la verdad, pero... También otra cosa de la serie es que estoy grabando en YouTube, que esto te me está pasando un poco. ¡Eh! Me cago en los muebles, hijos de puta. Puta avispa, o sea, aguirucho. Oye, ¿y ahora por qué no se ilumina eso? No me toque los huevos. A mí se ha bugueado. Digo, lo que pasa es que grabarlos... Yo cuando me pongo a jugar, por ejemplo, un Tales of Arise, un Pathfinder, un Yakuza o este mismamente, me gusta jugar más del... O sea, los capítulos que yo hago para mí son cortos. Ya que me pongo a jugar, me gusta jugar pues eso, una hora y media, dos, lo que pueda. Entonces a veces cuando hago los vídeos así me saben a poco, tío. Pero es que luego, claro, para verlos no es... Y lo que te digo, un Tales of Arise... Es que me saldría, por ejemplo, muchísimo mejor... Igual hasta jugar de tirón dos, tres horas y hacer muchos capítulos. Pero es que claro, entonces ese día no subiría tal juego. Pero claro, como me obligo a cortar, pues corto el vídeo y tal. Bueno, lo que tienes que hacer es traer al águila hasta aquí. Y ahora hacerle el triqui-triqui. Y entonces te subes y no tiene ni puta idea dónde está. Y no le da tiempo a... No le da tiempo a llegar y que se bloquee. ¿Veis? Y ahora lo mismo. Hacéis la 13-14. Subís por aquí. Para cuando ella se da cuenta, pues no puede bloquear esto y la cogemos. Y ahora el aguilucho que se quede ahí a su rollo. Pues ya estaría. Vale. Pues ya veis, gema amarilla y gema roja. Por cierto, debería curarme. Lo que pasa es que igual intento ir a donde el perro ese feo y me curo con esas hierbajas. Que creo que es aquí mismo. De hecho, creo no. Es aquí mismo. O sea, solo tengo que hacer así. Vale, vale. Pues esto está... A que se me olvida, pero no voy a ir ahora porque si no se alarga el vídeo. Vale, pues a ver. Vamos a dejar esta. Que ahora mismo no la necesitamos. Porque diría que la otra era azul y amarillo, creo. 100%. Ya no se está... Me cago en Dios. Escópete de mierda. Marginada, he dicho. Y eso, entonces me voy a llevar esta. Y ya estaría. Y seguimos con la llave. Y eso, la amarilla se pone aquí. Lo pondremos. En el siguiente vídeo haré esto. Y me curaré. Y luego ya veré a donde voy. Vale. ¡Sí! Quiero guardar. ¿Dónde me toca? Aquí, ¿no? Pues nada, gente. Lo dicho. En el siguiente vídeo, pues más y mejor. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Que lo haya disfrutado. Y nos vemos en próximos capítulos. ¡Venga! ¡Hasta luego!